El objetivo ha sido cumplido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí, realmente terminé sin vos. Pero bueno, se lo merecen ellos que han venido a entrenarse, rompieron el lomo para ganar esto. Ojalá que sigamos adelante. Bien, parejo, parejísimo. Sí, sí, sabemos que Vicinaleste tiene un buen equipo también. Pero nosotros hicimos lo nuestro, hicimos los goles y el partido es así. Cuando vos hacés los goles no te pueden empatar, entonces... Pero estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. ¿Fueron los superiores? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que con uno menos se te vienen encima, entonces... No empataron con el penal, pero bueno, bueno, ya está. Ahora hay que festejar nuevamente. Conforme. Conforme. Ya están en la final, eso es importante. Sí, importante, es un partido muy difícil. En el último minuto nos quedamos un poco atrás y ellos se nos veían. Bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado que buscábamos. En las previas sabían que iba a ser así. Sí, sí, ya sabían que era un partido duro, pero... Cuando empezamos a cambiar era contagiarse uno con el otro, alentarse. Había que poner huevo en los 90 minutos, así que bueno, se nos dio, gracias a Dios. Te tocó marcar, eso es importante para vos también. Sí, sí, me tocó marcar y bueno, un poco contento. Falta poquito. Están a un paso, están en la final. Sí, sí, ya estamos. Así que bueno, hay que seguir por el mismo lugar. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, porque el vecinal este tiene muy buenos jugadores, donde quieren ganar como nosotros. Bueno, hoy nos tocó a nosotros, como vos decís, tuvimos que batallar hasta el último, pero gracias a Dios se cumplió el objetivo. Bueno, con uno menos, se vinieron ellos lógicamente, iban a hacer ese trabajo, encontraron el descuento. Digo, tiene un gustito importante esto, digo, están en la final. Sí, seguro. Bueno, con uno menos, jugando 10, 15 minutos, finales, creo que por ahí se te complica mucho. Pero bueno, hoy demostraron los chicos que quieren ganar, que quieren salir campeones. Bueno, hoy se ganó, se logró un gran objetivo, que no cualquiera lo logra, que llegara a una final. Y bueno, ahora vamos a pelear por el otro 50 para tratar de terminar primero y salir campeones. Bueno, Talín decía, han trabajado durante todo el año, han hecho sacrificios los muchachos. Un lindo grupo. Sí, sí, se armó un lindo grupo. Ya desde el principio sabíamos que venían muy buenos jugadores. Yo ya hace dos años que estoy acá y sabía cómo se trabajaba. Y bueno, por suerte vinieron los chicos que se sumaron de afuera. Y bueno, gracias a Dios conseguimos el objetivo. Y ahora a festejar y después a entrenar para lo que se viene.